¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ese es mucho! ¡Gracias! 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 ¡AS ANDREAS DE LA LOGO shot! ¡Gracias! 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 Oye que rico suena, las estrellas de España ¡Oye que rico suena, las estrellas de España! Oye que rico suena, las estrellas de España 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 Oye que digo suena, la centra en la cabana. ¡Oye! ¡Buena, Bobby! ¡Mira quién llegó! ¡El maestro! ¡Bobby! ¡Parece! 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 ¡Oye, qué rico! Así disfrutamos a través de Telepacífico, el Canal del Sol, la máxima 89.1 y Energía, los 50 aniversarios de la salsa. Y para mí es motivo de orgullo estar con Mauro, director de Energía, compartiendo micrófono de nuestra cierre espectacular. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches a toda la gente de Telepacífico. Un abrazo grande a todos. Efectivamente, un evento majestuoso, Pepe. Como ya nos tienes acostumbrados, un evento espectacular. Están escuchando ustedes de fondo la reunión de las estrellas de la Fania All-Star. Bueno, ha sido un día pletórico de actividades, de buenos shows, de excelentes presentaciones. ¿Qué más decir que hemos tenido al Internacional Grupo Nietzsche? Que hemos tenido al quizás grupo más importante de este show que ha sido el Grupo Nietzsche. Aquí vemos la alegría de la gente, todo este público reunido en el Estadio Paquito Montaner de Ponce. Muchísimos colombianos, Pepe. Y nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Telepacífico. Y hombre, la salsa se vistió de gana el día de hoy. Bueno, de verdad, muy contentos. Felices de estar aquí en Ponce, en Puerto Rico. Un saludo aniversario 50 de la salsa, con sabor en tarima, punto com, Cani Productions y Telepacífico con la nueva tecnología HD. Así se goza en la tierra del aire bendito. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo a todos. Y hay salsa para rato. Con las estrellas de Fania. Suena la baila, la baila moderna. Suena la baila, la salsa moderna. Suena la baila, la baila moderna. ¡Manolito! Suena la tumba, la tumba moderna. Suena la baila, la baila moderna. Suena la tumba, la tumba moderna. ¡Cantan! Suena la baila, la baila moderna. Suena la tumba, la tumba moderna. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!